Voy a empezar, vamos a ver. La que trae Vivi de Chile, ¿qué pasa con las fechas y los certificados de ILAB? ¿Quieres ser un poquito más específica? ¿Qué quieres preguntar con eso? Como que pareciera que hasta cierta fecha después uno ya no puede seguir avanzando, como después no se puede retroceder, como que hasta cierto momento uno podía retroceder e ir llenando como las tareas, en el fondo las cositas, las actividades. Y de repente parece que llegó un momento en que ya no se puede, entonces eso tiene que ver con eso la pregunta. Sí, eso tiene que ver con que en esta ocasión va a ser la última ocasión en que Presencing Institute va a estar usando la plataforma de EDEX. Así que pues para asegurarse de que todo el mundo termine ese ciclo al 15 de diciembre, pues parece que están cambiando un poco las reglas respecto a antes, es cierto, antes tú podías volver hacia atrás y completar tareas, pero ahora cada ciclo, cada módulo, realmente como le llaman, tiene una fecha límite. El último módulo era el 3 de noviembre y no estás pudiendo volver y entendemos que es por eso, porque como esta es la última vez y al 15 de diciembre lo que no se hizo, pues se quedó sobre todo para quienes tengan, aunque le aplica a todo el mundo, pero es más crítico para quienes pagaron por el certificado, porque si no has terminado el 15, pues ya no vas a tener el certificado. Seguimos con la próxima. Mireia pregunta, ¿cómo calcular el tiempo en cada etapa del proceso? Mireia, ¿a qué te refieres si quieres explicar un poquito? Sí, bueno, nosotros hemos trabajado con algunos proyectos y claro, el cliente como que te dice cuánto tiempo va a tomar, pero es un proceso que es muy difícil calcular el tiempo porque también todo depende del grupo, ¿verdad? Entonces, yo siento que es un proceso muy efectivo, pero el rato de ofrecer el servicio te cuesta mucho porque no puedes como limitar el tiempo. Entonces, no sé si eso está sucediendo con otros proyectos, otros prototipos o si... Gracias, Mireia. No sé si alguien del equipo quiere responder algo, comentar algo sobre eso. A mí me gustaría... Sí. Sí, Mireia. Y el espacio a lo emergente. O sea, si estamos efectivamente haciendo un proceso U o en nuestro ULAB o usando el marco de la teoría U para un proceso con personas, es el espacio a lo que está sucediendo ahí. Entonces, como acotar ese tiempo depende del grupo de personas con las que esté, la cultura que haya, como esa por lo menos es mi experiencia y a mí personalmente es la parte que más me fascina. Yo quisiera agregar que esto es un proceso complejo porque no es lineal. No es un curso normal, por decirlo así. Un curso normal tú estudias, tú ves los videos, tú presentas un examen o contestas unas preguntas y pasas a la siguiente etapa y tienes un resultado. Aquí no. Aquí una de las tareas principales, por ejemplo, es reunir el círculo de coaches y llenar una serie de reuniones con el círculo de coaching por una sencilla razón porque, y aquí voy a resumirlo muy rápido, el círculo de coaches es el elemento principal mediante el cual construimos, construimos esa capacidad llamada presenciación, que es lo que estamos viendo hoy aquí. Entonces, si tú no haces círculos de coaches, estás como, te está faltando algo. En mi primer U-Lab yo tuve que volver otra vez al segundo año y volverlo a hacer porque no pude reunirme en un círculo de coaches. Sabía toda la teoría, sabía todo, pero al final no me quedó la experiencia, que es lo principal, es lo esencial. Yo quiero añadir para Mireia que yo he estado en experiencias en que el ciclo de la U se puede hacer en un fin de semana, empezando tal vez un viernes, un sábado, terminando. Se puede hacer en tres días, súper intenso. También lo puedes distribuir en meses y siempre será importante comunicarle, por ejemplo, si lo estás trabajando con clientes, explicarle que los pasos se pueden hacer en unos periodos de tiempo dado, pero que la experiencia interna de las personas pues tú no la puedes controlar. Ese siempre es el innombrable, ¿verdad? Lo que no sabemos cómo las personas van a reaccionar. Pero sí es posible hacer todos los pasos en tres o cuatro días o en un semestre, como lo estamos haciendo acá. Paso a la próxima pregunta de Noemí. Noemí, tu pregunta es interesante. Yo sé que era un comentario, pero parece que puede ser chévere para reflexión. ¿Por qué este año no he logrado ser activa en hacer vibrar nuestro contenedor? ¿Qué te motivó a hacer ese comentario, esa reflexión? Hola con todos. Bueno, el camino con la teoría U y con Yula ha sido maravilloso desde que empecé en 2017 siguiendo el curso sola. Y el siguiente año pude unir a un par de personas aquí en Galápagos. Y el siguiente año sumamos un poco más luego de hacer el Tuex. Y hasta durante la pandemia, a través de Zoom, pudimos hacer unas sesiones increíbles que a pesar de tener cargas de trabajo bastante altas, siempre lograba encontrar el tiempo para mantener activo el chat, hacer unos videos, porque me daba cuenta de que a través de videos la gente como reaccionaba más, explicar cómo inscribirse, trabajar con la visualización. Y este año, con todas las mejores intenciones del mundo, simplemente no logré encontrar como el espacio interno. Yo siempre tengo las prácticas y las he podido aplicar y he hecho como algunos ejercicios y siempre me da bastante alegría ver que otras personas ya están con sus propias semillas. y justamente como a través del pequeño chat que tenemos, se compartió el link para estar aquí hoy día y justamente como resultó que hoy día sí me podía conectar. Entonces me hacía falta y estoy muy feliz de estar acá, pero cuando estaba escuchando y haciendo la reflexión, esto fue mi pregunta interna, digamos. Gracias por compartir esa reflexión. Yo creo que hay algo siempre que hacer cuando empezamos en ULAP, sea por primera vez o sea la quinta o la sexta, de cuál es la intención y dónde están nuestras emociones. Y cada vez es distinto. Qué bueno que has podido identificar dónde estás y qué distinto a cómo estabas en otras ocasiones. Pasamos a la pregunta de Margara desde Puerto Rico. Hola, Margara. ¿Puedo decir una cosa pequeñita de Noemí? Claro, sí, sí. Estaba pensando como en lo de la U, como me pareció súper interesante como te fuiste contestando tú misma la pregunta cuando nos ibas contando a todos nosotros. Como que fuiste como construyendo la respuesta que está con nosotros. Eso. Sí, es un ejercicio de journaling ahí. Qué bueno. Margara desde Puerto Rico pregunta si para lograr la certificación, ¿cuáles son las actividades más importantes? Ahí en cada módulo te menciona acciones para completar este módulo. Y por lo menos en el módulo 3, el 3.8, ahí te aparece la fecha que era hasta noviembre 3 del 2022. En el módulo 4 aparece, si quieren comparte pantalla, para decir, todos vemos, first stream, financial portion, entonces acá en el módulo 4 vemos de que hay hasta noviembre 10, entonces ahí te dicen las acciones que se debía hacer pues para completar eso. Y acá arriba pues creo que menciona el botoncito de upgrade para ese certificado. Entonces cada módulo tiene una fecha en la cual pues antes de esa fecha hay que completar esas acciones, ¿no? Y si vamos a ahí, entonces dicen que que lo que hay que completar en cada paso y están acá arribita. Y después de que complete todo eso, pues aparecerán los chulitos y así vas a avanzar. Me parece que hay como un porcentaje o dale Dayani, perdón. No, eso que te iba a decir que añadieras lo que querías añadir, sí. Dale Vivi. Ah, eso. Que Marga que pregunte qué sucede si no se completa. Es como un porcentaje. Todo esto tiene que ver con la certificación porque uno puede hacer el ULAB y hacer lo que alcanza a hacer y lo que puede hacer y disfrutarlo y etcétera. Ahora, para el tema de la certificación hay como un mínimo que hay que tener hecho. En el fondo hay que tenerlo ya como con el ticket en verde. Marina, esa es una mano que estás levantando. Marina. ¿Sí? Sí, yo quería comentar algo con respecto a eso. Bueno, a mí me pasó algo similar a lo que le pasó, no me acuerdo quién fue el que preguntó y recién lo que vi es que se pueden mover las due dates para seguir on track. Hay una parte arriba que te dice shift your due dates para seguir on track con lo que, o sea, no es que uno pierde el track. No sé ahora cuáles, tengo que volver a ver cuáles son. Porque a mí me pasó lo mismo. Por ejemplo, lo que ahora hay una parte que es 1.9 que vence el 5 de diciembre, una cosa así. Como que se puede mover un poquito el due date como para que uno no pierda. Claro, eso. Eso sí, uno hace la certificación. Es para el certificado, sí. Creo que si no tienes certificado no tienes la posibilidad de, pero trátalo, ¿no? De mover la fecha. Pero, Margaria, me parece que tú estás con certificado así que puedes tratar entonces de mover esas fechas. Lo que, lo que sí tienes que tener en cuenta, Margaria, es que el 15 de diciembre se acaba todo. O sea, bajan la Santa María, cierran el negocio. Entonces, tienes que tener todo completado el 14 de diciembre, asegurarte que tienes tu certificado en la mano, porque ya el 15 de diciembre ya no hay nada. Gracias, Elio. Seguimos con la próxima pregunta. Dice, ¿es posible para introducir prácticas de presencia en grupos de actoras diversos, no con prácticas en esta mitología? No sé si, Cris, si te puedes explicar un poquito mejor qué quieres decir. No sé, yo puedo, porque mi Spanglis está como más o menos, pero sí, es mi primero tiempo en esta práctica de Youth School y está increíble. Y yo estoy involucrado con diferentes grupos donde yo viví, donde yo sentí ah, sí, no un otro reunión como con lo mismo como prácticas de siempre, como si puede nos como entrar en algo más, más, con más alma, verdad, más como sabor. Y yo sentí con con algunos de los actores en este campus, ellos tienen los herramientos como dentro para como para entrar en este campus como más sentido, verdad, pero yo no sé cómo está algunas es algo como clave necesario para como para abrir la energía de este como manifestar poco más en un grupo más tradicional, es mi pregunta. Patricia, bienvenida al club. Eso que tú estás experimentando se llama resonancia. Nosotros a veces tenemos más resonancia con unos grupos que con otros. Y lo que estás describiendo es la definición más bella que he escuchado yo del campo social. Bueno, estás dentro del campo social que se forma en un grupo determinado. Hay algunos grupos que tienen un campo social más profundo, otros más ligeros, y eso va a ser así. Así es como funciona. No te preocupes. No te preocupes por eso. André. André. Yo quería agregar que la metodología, tanto el TPS como el Scribing Generativo, son metodologías que se pueden incorporar con actores diversos y se pueden usar de manera más amigable para los que a lo mejor les parecen raras. Es como que se pueden adaptar para que todos puedan resonar también con lo que está surgiendo. Sí, yo quería añadir que mi experiencia y seguramente a otros le ha pasado, hay cosas que se parecen a prácticas que ya unos grupos o unas culturas tienen, las adaptamos, no tenemos que empujarlo, a la realidad, las prácticas que ya tengan esos grupos siempre que esté el principio básico de la escucha, de la escucha a las personas, de la escucha al campo como menciona Helio. No sé si Vivi quiere añadir algo o Monica. Sí, se me ocurre también todo esto como de la teoría U, como desde dónde hago lo que hago, Tricia, como si en el fondo me pongo en un lugar de que quiero hacer este ejercicio porque este ejercicio sí, y entonces estoy como en mí como que a veces nos pasa eso, ¿no? Y cuando me pongo en ese otro lugar bajando por la U, en esa escucha profunda estoy en mi presencia entonces claro como dice la Dayani puedo adaptar a lo mejor un ejercicio puedo a lo mejor no necesito hacer ese ejercicio y a lo mejor tengo que hacer otra cosa pero va como con el sentido de eso, ¿no? De lo que yo honestamente estoy escuchando con mi corazón abierto, mi mente abierta, en voluntad, disponible. Entonces si necesito cambiar el diseño o mover algo ahí, nosotros en TBS, en el teatro y la presencia social, a veces es como decimos como el chiste, ¿no? que vas a ir a un taller o a trabajar con un grupo de gerentes por ejemplo y ya acuéstense en el suelo que vamos a hacer la danza 20 minutos y como que salen todos corriendo, ¿no? Como esa sensación, entonces ¿cómo buscamos desde ese otro lugar? ¿sí? Como es hermosa tu pregunta Yo agregaría de que en esto que hizo ayer en el principio acá con nosotros que era acordar estos acuerdos en los cuales íbamos a operar de que en el grupo también se podía acordar este acuerdo a encontrarle comodidad a la incomodidad y pasar de un espacio de seguridad a un espacio de valentía no sé si lo trabajé bien esta vez compañeros y creo que si eso se establece pues hacer ese recordatorio para que cuando entren estas prácticas no tan convencionales pues entonces pueda haber una apertura y un acogimiento de esto que me está causando incomodidad que ahí también hay información gracias edinson darle espacio a la incomodidad y la de las personas y la nuestra también también escoge escuchar que tenemos que aprender de ese espacio y hablando de aprender voy a la pregunta de Vladimir cómo asumir un error o equivocación en el proceso como facilitador tan 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 cómo abordamos eso si tuve una experiencia hace cuatro días acompañando un equipo que estoy que tengo el honor que me permitieron acompañar su proceso de construcción de planeación estratégica y decidí desarrollarlo a partir de un proceso de teoría U con otra serie de herramientas otra serie de procesos porque era muy importante que reconocieran la esencia de su de su ser como organización ver al pasado y hemos llevado un proceso que ya lleva casi dos meses y medio y la sesión pasada al cierre de la sesión sentí sentí en el grupo que lo obligué a hacer algo más de lo que tenía que haber hecho y fue una sensación en un último ejercicio que yo me quedé con la sensación después ay dios metí la pata no era lo que se ocupaba en ese momento la metí y voy a serles tan sincero del hecho que me enfermé salí del salón y salí bien enfermo y en este momento me entró un virus y sé que es parte de eso sé que es parte de eso y bueno estoy en este proceso de apaciguar y entender el por qué qué fue lo que pasó y cómo dar un buen acompañamiento con el equipo ¿verdad? porque la organización lo necesita pero pero fue rudo Vladimir bienvenido al club de los metedores de pata la única manera de aprender a facilitar es metiendo la pata y reconócelo pide disculpas y está una explicación muy sencilla porque reconoce o sea honro tu coraje tu valentía porque creo que estás hablando de una organización empresarial ¿correcto? Correcto Mira el espacio más difícil para hacer estas prácticas es en las empresas y tú estás como en el margen de experimentación de lo que es la teoría U dentro de una organización entonces es normal que te equivoques porque estás experimentando no es que tengas a los empleados allí como como conejillos de indias y estás experimentando con ellos sino que la propia experiencia en una organización es muy difícil porque las organizaciones por su naturaleza son resistentes al cambio y este tipo de prácticas son totalmente novedosas ¿no? y yo reconozco honro tu coraje y sencillamente creo que estás por excelente camino Vladimir no te enfermes por eso es lo normal ya el proceso de prototipado tú estás prototipando allí un proyecto ¿ok? en la realidad y el proceso de prototipado es equivocarse temprano y aprender seguidamente ¿no? iterar 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 eso lo vuelves a repetir de otra manera y ya supiste cómo manejarlo es la única manera de aprender no hay otra y más tú que estás abriendo camino ¿no? así que no te enfermes por eso muchas gracias Sergio de verdad te estoy orgulloso de lo que estás haciendo si se me aparece una cosita corta en relación a lo mismo voy a hablar como desde mi experiencia y de hecho con Edinson que estábamos haciendo un taller porque me quedé pensando en eso que dijiste me equivoqué Vladimir ¿no? me equivoqué me llegué a enfermar y muchas veces o sea yo no sabría cómo decirte si te equivocaste lo hiciste bien o qué sería que está ahí bien o que esté mal ¿no? esa es la primera pregunta y después a mí me ha pasado y como que muchas veces lo llevamos a nosotros entonces volvemos a ese lugar que es como desde mí entonces digo lo hice mal lo hice bien no sé qué sirvió no sirvió ¿sí? y a veces lo que está pasando es que en el fondo estamos nosotros mostrando algo que el sistema tiene y que aparece y que se hace presente a raíz de que nosotros estamos conteniendo el espacio entonces eso aparece ahí y a veces son cosas fuertes a veces son cosas ¿sí? entonces como me quedo con la pregunta ¿no? ¿cuándo es que estamos siendo espejo de ese sistema y lo podemos sostener y mostrar? ¿y cuándo es que es un ruido más mío como lograr identificar esas como esas sutilezas ¿no? que tiene mucho que ver con la etapa en la que estamos ahora en Iula desde mi mirada que tiene que ver con la presencia ¿no? como cuando me pongo ahí y aquí estoy eso claro claro más bien gracias gracias Vivi yo quería comentar también que cuando empezamos estos trabajos poniendo también nuestro corazón abierto no solamente nuestro intelecto con las personas que estamos acompañando es eso es acompañar no estamos acá y ellos acá sino que estamos aprendiendo todos y es parte de lo que podemos hacer ya esto como para en otras en otras ocasiones es siempre presentarnos como acompañantes y siempre en esas en esas reglas ¿no? esos acuerdos de empezar el trabajo pues cuando descubramos algo que tal vez no era pues lo compartimos lo asumimos y para adelante no no regodearnos tanto en eso para que sea aprendizaje y pieza para la próxima sigo con las preguntas vamos a ver tengo aquí y si brinque alguien me dice por favor antes de que te muevas una cosita que me estaba apareciendo y es esto de la vulnerabilidad si creo que a mi lo que me llega es si esto ya lo hiciste con ellos y lo que mencionaba de lo que el campo se está mostrando a través de mis acciones y es que como este grupo se recupera después de una equivocación yo no sé que lo que está pasando ahí pero si si yo como intermediario que llegue y para que modele un nuevo estilo de cómo nos recuperamos que esa es la práctica después de que pues me equivoco y eso era lo único que quería añadir en esta grasa de soledad no lo vuelvo a hacer no no puedes interrumpir todas las veces que quieras bueno Marina comenta que tal vez por ser este el primer año post pandemia todo el mundo quiere compartir e interactuar en persona hay alguien que tenga esa experiencia cuando lo comentas Marina lo comentas como un reto o como una celebración de que de algo bueno no lo comenté con respecto a alguien que había comentado antes que quizás el años anteriores había podido por ahí me perdí una parte pero quizás el años anteriores había podido tener más interacción y a mí la verdad es que voy a ser sincera a mí me gusta mucho la presencialidad soy una persona que disfruta mucho de estar con otros en persona pero también es una cuestión que a veces cuando las cosas son virtuales y es el primer año después de 2020-2021 dos años en los que todo fue virtual no sé la gente prefiere más las cosas presenciales es una es una experiencia personal que veo yo facilito meditaciones y por ejemplo hoy fui a una o sea facilité un espacio de meditación que es voluntario y no apareció nadie por ejemplo cosas así entonces quizás pienso que es un poco por eso porque la gente por ahí está cansada de lo virtual quiere ir más a lo presencial no sé si es así es una hipótesis mía pero puede que no sea puede que sí eso se trata de estar leyendo el campo a ver qué es lo que el campo está necesitando gracias Marina Norman pregunta cuál es un ejercicio que pueda ir abriendo el camino a la reflexión que provoque ir desde el ecosistema al ecosistema el ejercicio por excelencia es el círculo de coaches en el círculo de coaches en 70 minutos una hora y algo se recorre todo el proceso de la U y es como repetirlo y reiterarlo una y otra vez hasta que queda como incorporado en nuestra en nuestro lo incorporamos básicamente en el cuerpo eso significa incorporar y forma parte de nosotros con el tiempo lo vivimos esa ha sido mi experiencia teatro de presencia social que Vivi es lo que hace en el caso de ella eso es y cuando uno experimenta el teatro de presencia social realmente está trayendo el campo social a nuestro cuerpo todos los ejercicios son muy poderosos la caminata empática yo hice una vez una caminata empática con mi mamá y eso fue espectacular todas las prácticas de presencia son fundamentales segunda parte de tu pregunta Norman cuando dices como que provoque ir desde el ecosistema al ecosistema como en el fondo es la U o sea es que nos permite abrir la mente abrir el corazón abrir la voluntad descargar soltar juicios bajar volúmenes como entonces estaba pensando quizás que que más que qué ejercicio porque ejercicios pueden haber muchos y así como decía Tricia recién también podría ser un ejercicio de otra práctica por ejemplo pero me quedo como con la pregunta que se necesita instalar por ejemplo en la sala si lo estamos pensando en términos de taller o de algo así lo preguntabas como en ese espacio Norman como de un taller de un trabajo con persona sí es casi como no sé mi reflexión es siempre es como a la final es un tema de cómo lidias con con las relaciones de poder las de uno y las del resto y que a la vez también están vinculados con las con las instituciones a las cuales a veces las personas con quienes trabajas en un colectivo representan este es un tema que me parece importante y y y es una cosa que es es recurrente en los en mis autopreguntas ¿no? Sí por eso te preguntaba porque en el fondo es como más que un ejercicio particular en el fondo es como leer el contexto ¿no? la misma descripción que tú haces ahora como el contexto cultural y a mí se me aparece la pregunta como ¿qué me ayudaría a instalar la confianza como a la base de ese sistema al que estáis mirando? porque de repente son sistemas que por ejemplo tienen más mayores niveles de confianza o menores entonces como ¿qué te permitiría instalar como la confianza que permita movilizarse del de lego al eco? Hay hay una la presenciación es un umbral veámoslo como un muro ¿no? que está allí que que solamente se puede atravesar solamente se puede pasar al otro lado del muro si dejamos nos deslastramos de la voz del juicio del miedo y de y del cinismo esto suena un poco teórico pero una experiencia mía me enseñó lo que significaba ese umbral yo estaba en un centro comercial y quiero hacerlo cortico y alguien me toca el hombro y me dice que si tengo algo que darle y yo automáticamente o sea lo saqué justamente esa semana yo tenía de tarea en el ULAB eso fue en el 2015 la caminata empática y yo estaba viendo una vidriera en un centro comercial pensando como hago la caminata empática o sea con quien y en lo que me deslastré de esta persona o sea era como una presencia de molestia volteé y vi que era una persona con unas muletas y estaba saliendo del centro comercial y el pensamiento que me llegó fue allí va mi caminata empática no puedo explicar que me pasó pero salí corriendo detrás de ese hombre lo alcancé en la avenida y le pedí perdón y me he puesto a llorar al frente de él pidiéndole disculpas por lo que le había hecho y él no llamaba como como hacer para decirme que 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 estaba haciendo yo que no no debía hacer eso porque no o sea y entramos entonces lo invité a tomar un café y tuvimos una conversación profunda y me di cuenta que había pasado el umbral el umbral del miedo de del juicio y de y del cinismo todo de una sola vez salté el muro esa esa caminata empática me cambió allí ya entonces supe lo que era recorrer la U y es cuando uno tiene esas experiencias de presencia es cuando realmente uno dice wow esto esto es muy poderoso pero al fin y al cabo todo sigue igual alrededor de uno pero al uno cambiar con esa experiencia nuestra perspectiva de lo que pasa alrededor nuestro cambia también consecuentemente estamos cambiando al mundo dentro de nosotros gracias elio por compartir esa experiencia quería dar espacio para que juan carlos tal vez comente algo sobre el poder de la intención que me parece que que nos pone en otro escenario respecto a esta conversación porque la experiencia que elio nos trae es muy vamos a decir poco poco usual no de la vida de diario pero como eso se puede ver en una intención que nos planteemos en el día a día con un proyecto con un grupo de personas o un escenario de trabajo o un escenario cualquiera no sé si por ahí es que va el comentario de juan carlos sobre la intención y el poder que nos da para coiniciar hola sí buenas tardes perdón que no pueda encender mi cámara pero acá en las islas todavía tenemos deficiencia en la conectividad o es la cámara o hablo pero qué gusto estar con ustedes mirarles escucharles sentirles siempre es un espacio muy enriquecedor como estábamos comentando en el chat esto es un contenedor y el contenedor es precisamente un espacio que nos permite escuchar profundamente cosentir incluso tener o adquirir ciertas resonancias de lo que vamos escuchando así que la importancia de este espacio al igual que cualquier otro espacio que se genere de buenas conversaciones con escucha profunda nos permiten tener un contenedor que puede sostener cualquier proceso pero desde la experiencia que nosotros hemos tenido en las islas y que también hemos podido compartir con la comunidad tanto de Latinoamérica de practicantes de teoría U como del mundo es que existe una importancia fundamental en creer en la intención la intención la intención tiene un poder un poder que para muchos pasa desapercibido para nuestro en nuestro caso ha sido quizás el la clave del proceso que hemos construido localmente en las islas no es un proceso no es una tarea fácil de velar la intención a veces se malentiende entre los participantes de determinado proceso o con las personas con las que nos juntamos porque siempre se asocia a intención como algo malo cuáles son tus intenciones detrás de pero cuando nosotros hablamos de intención estamos hablando de un propósito el por qué estamos acá me gusta mucho traer a la mesa o o a las reuniones cuando hago facilitación acá preguntar a las personas no quiénes somos sino quiénes estamos siendo y creo que eso es una 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 pregunta que a muchos les ayuda a clarificar el por qué estoy yo acá entonces como decía en el chat creo que develar la intención de cada uno de nosotros es absolutamente importante para comenzar el camino hacia construir una intención común y esto pues es el corazón del contenedor entonces ese hacia ese lado iba mi comentario en el en el chat gracias tal vez alguien de nuestro equipo quiera hacerle preguntas a quienes han llegado hoy vamos a virar la tortilla a ver si ahí surge algo interesante en los últimos cinco minutos quizás yo tengo una pregunta dale André ¿cómo sienten que podemos ayudar no no sé yo escuché ¿cómo creen que podemos ayudar los preguntas? yo escuché algo ¿cómo sienten? perdón ¿cómo sienten? no bueno pienso que siento que me quedé con algo que dijo Norman que creo que fue él que volvió a la fogata a veces cuando sobre todo la gente que por ahí está haciendo el proceso solo a mí me pasó este es el tercer año que estoy haciéndolo y los años anteriores lo hice me costó mucho encontrar coaching circles navegar todo el sistema me costó bastante este año me acerqué a un grupo y así es como más hacerlo acompañado uno no se pierde a veces en el día a día es muy fácil perderse muy fácil que la rutina te enloquezca y y perderse en el en el proceso también tengo como otra intención esta vez estoy haciendo un proceso personal y quizás como pensar bien la intención cuando uno lo empieza y después el tema de acercarse a otras personas es como como hace bastante más llevadero el proceso que si no o sea si no estás en comunidad recién la tercera vez dije bueno no sola no lo puedo hacer como dijeron como cualquier otro curso sola no me va a servir así que o no lo voy a poder sostener así que quizás el tema ese de 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 animarnos a buscar esa comunidad ¿no? yo lo digo un poco por mí y un poco en general yo soy bióloga o sea no soy coach ni nada por el estilo y eso estoy haciendo un proceso personal en todo esto y y bueno el tema de acercarme a una comunidad me ayudó mucho y bueno un poco animarlos a eso a que busquen comunidades y busquen seamos proactivos en buscar en qué en qué nos podemos ayudar entre nosotros o sea yo ahí dejé mi contacto aunque sea para decir cómo vas y y si necesitas ayuda yo estoy por más que no sea coach y que no está acompañando gente en este momento pero bueno eso dejo dejo ahí mi contacto y en ayudarnos entre todos en realidad creo que eso es lo que podemos usar gracias Marina gracias Marina Vladimir levantó la mano si gracias no no yo creo que algo importantísimo es darnos el espacio y la oportunidad de ser comunidad verdad creo que es la mejor forma de aprender de sentirnos vivos y estar de alguna manera sin importar si somos como dice Marina no importa ser diálogo ser bióloga ser coach ser músicos todos aportamos y somos aprendices y maestros en este proceso creo que eso me lo ha enseñado la vida todos aprendemos de todos y eso es una gran enseñanza yo creo que este espacio nos permite a todos acompañar en el mundo donde estamos y vernos y sobre todo en algo importante que es nuestro idioma con nuestras formas con nuestras maneras eso es vital yo creo que eso nos ayuda a crear este modelo y mil gracias porque realmente es ese espacio de poder dejar de sentirnos a veces solos entonces eso pasa en esto no podemos estar solos así que mil gracias y vuelvo al abierto a todas las oportunidades que se comprimen bueno si no hay más gracias pudo hacer el scribe si vamos a ver que que Andrea nos nos regala como su ejercicio de scribe y luego tenemos dos o tres avisos anuncios de próxima sesión para cerrar dale Andrea y Mónica recién pusiste la dirección de la casita perdón el carro Max con todos los materiales de la teoría un español todo lo que venimos traduciendo hace un tiempo y algunos hechos por nosotros otros colaboradores que hicieron su tiempo ahí van a encontrar todo si necesitan ayuda también como moverse en ese sitio también les podemos decir y lo que yo les voy a mostrar hablando de gente que no es coach yo soy traductora hice varios cursos de scribe con Kelby pero me animé a esta técnica y los invito a decir o escribir en el chat que ven que sienten y que perciben yo dibujé esto mientras estábamos en las escuelas ustedes todos charlábamos y compartíamos este espacio la técnica no sé si la conocen es primero qué veo describir objetivamente qué veo una línea un zapato lo que sea segundo qué siento y después qué siento qué emoción siento en el cuerpo y tercero qué percibo qué percibo como posibilidad y muchas veces en mi resonancia en realidad no muchas veces siempre la resonancia de los otros es lo que da sentido al dibujo entonces los invito a mirar un ratito a resonar con lo que ven sienten y perciben y a compartirlo en el chat para completar este espacio siguiente enraizado en la intención siento la posibilidad la posibilidad de indagarnos con amor y este es el mail de la humanidad de la humanidad que hay en español hacernos preguntas poderosas que nos ayuden a identificar el por qué estamos haciendo esto veo una oreja y arena siento calor veo un sol naciente en el medio de un signo de internazo veo un árbol que quiere sentar raíz con esto somos nosotros hoy en este espacio les agradezco mucho venir estar y la posibilidad de resonar con esto te paso la palabra a quien va a contar las noticias gracias André que lindo para contestar a Lucía si estamos grabando y solamente dedicar dos minutos a recordarles que el 17 de noviembre es la tercera sesión en vivo esa sesión en inglés tiene dos momentos o sea tienen dos sesiones pero nosotros vamos a estar acompañando la que es más temprano la de las nueve de la mañana EDT como siempre con interpretación a español gracias a Andrea y a Maga para quienes no lo hayan visto que sepan también que en marzo del 2023 la Youth School empieza un nuevo programa de liderazgo ecosistémico y que va a empezar en Uruguay y va a ser en español y portugués va a estar otro pero todos los participantes van a tener acceso a interpretación a español y a portugués y además de que la idea es que todas las dinámicas y los ejercicios se hagan en nuestro idioma y está pensado para líderes de nuestra región así que por favor busquen postulen hay becas hay oportunidades queremos que nos podamos ver ahí físicamente en Uruguay en marzo del 2023 ya Mónica nos compartió la casita que es donde tenemos los documentos traducidos al español y además que sepan que esto es un equipo de voluntarios que está siempre con las puertas abiertas así que si alguien siente la intención o el llamado a colaborar de alguna manera sea sosteniendo una sesión sea traduciendo materiales Margaria ya postuló el 30 de noviembre cierran las postulaciones así que todavía te quedan un par de semanas para que lo hagan pero vuelvo que que si desean colaborar con sostener este espacio para otras personas también son bienvenides las puertas siempre están abiertas y Edinson quieres cerrarnos con con que nos vamos de tirarme algo así pero no sé para cerrar las preguntas si alguna pregunta la gente se puede comunicar al email de gaenespañol gmail.com y yo diría que desde desde la práctica de 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 arowana si si pensásemos en estas preguntas que trajimos al principio pues sería desde ¿no? y ya al final después de ver todo esto y este proceso y lo que experimentamos hoy sería A y pues el mejor es el ejemplo para para aclarar las cosas yo me voy desde la interrogación desde la interrogación a el consentirnos en amor y te la paso a ti Dayani pues yo me voy desde mi pregunta de cómo escuchar con amor a quien piensa distinto a abrir el corazón para acoger y le paso a Mónica yo me voy desde la duda técnica a la fluidez se lo paso a André en Ecuador me voy con la intención de ampliar mi escucha mi escucha activa mi escucha con una visión hacia el futuro y poder plasmar en mi entorno esa apertura desde el amor y desde la comprensión que libera le paso a Joseph la parte bueno yo estaba como había mencionado me sentía bastante abrumado en realidad y me estoy yendo nuevamente impulsado con con un bálsamo nuevamente para para pensar y y seguir instando el movimiento se la paso a Elio Borges gracias yo vengo de la duda de mi función a la convicción de que nuestro cambio es en comunidad gracias se lo paso a Norman yo vengo desde esta desde estas preguntas o ejercicios que nos lleven a a a encontrar esta este este camino hacia para procesar ya no digo ni siquiera luchar con nuestros dedos sino procesar y ayudarnos a a esta pregunta de de quienes estamos siendo o sea me llevo esta 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 pregunta me la llevo hoy creo que es muy de fondo para uno mismo y para para el resto me gustó mucho esa ese ese esta pregunta motivadora quienes estamos siendo no yo lo paso a a no hola con todos yo vengo de de este espacio en el cual no no he estado presente y conectada digamos ni virtualmente ni físicamente con la comunidad que he tejido desde más de cinco años pero sintiendo que con una tan pequeña chispa de un cruce de mensajes y del momento oportuno enseguida se se enciende nuevamente las llamas y me siento muy contenta muy motivada digamos de de siempre sostener este espacio aunque no esté activamente ahí en en el día al día perdón que está un poco ruidoso ahorita aquí paso la palabra a Mireia hola este tuve un problema de conexión me pueden repetir la pregunta por cómo te vas partiendo de la de cómo llegaste la pregunta con la que llegaste cómo con qué te vas cómo te vas me voy entusiasmada de que estamos en un proceso y creo que que hay que tener paciencia y y tener compasión con uno mismo para como entender el proceso y y intentar continuar no un poco mi pregunta era el tiempo cuánto tiempo entonces creo que me responden de que hay que tener ese esa esa compasión con uno mismo y con los equipos y dejar que que vaya emergiendo lo que tenga que emerger este y paso la palabra no sé quién más falta eh hablar eh falta margara falta eh vivi 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 de del cansancio a a la fiesta latinoamericana así como el bailoteo la la cosa latina así como ese el estilo latino y le paso a la Tania que la vi por ahí hola hola oye yo pido perdón porque me metí muy tarde estoy un poco desenchufada pero bueno rico igual compartir esta instancia me estoy cautivada con la teoría del lago así que nada motivadísima inspirada y queriendo inspirar también a a mi comunidad eso gracias y le paso la palabra a Vladimir gracias podría desplegar lo que vengo de la de la duda o la pregunta de la enfermedad para pasar a la fluidez poder fluir con la vida conmigo y con el proceso realmente eso sería y no sé si margara ya había preguntado aquí estoy sin electricidad pero con mucha luz pues yo vengo de las preguntas administrativas para el cumplimiento y me llevo toda la vibra y toda la unidad de nuestra intención así que gracias a todas y todos y le paso a marina gracias yo también llegué un poquito tarde yo vengo de las preguntas de cuál es mi papel donde estoy a vamos a averiguarlo veremos lo que surge del futuro o sea la U estamos en eso en el proceso o sea más imposible bueno nada muchísimas gracias no sé quién le falta Juan Carlos Juan Carlos le paso a Juan Carlos gracias marina bueno yo yo vengo desde la desde la voluntad para para hacer muchísimas cosas que nos permitan acercarnos más a sentir fuertemente un sentido de a tener fuertemente un sentido de conexión así es que me voy ahora siento que todos queremos conectarnos de alguna manera y pues con eso me voy no sé qué más falta para pasarla la palabra André yo creo que sí te paso la palabra André bueno yo me voy de vine con la gran pregunta vendrá alguien escucharnos o hacernos preguntas y con la cantidad de acentos es como que se extendió todo y se abrió esa pregunta estamos solos y no estamos nada solos todos los acentos vibran nos acompañan nos entendemos da muchísima alegría así me voy contenta de haberlos conocido escuchado y ojalá podido ayudar un poco no sé si queda alguien más pero yo estoy re y nada nos vemos el 17 de noviembre ojalá que nos podamos ver cuídense mucho gracias por estar los esperamos gracias a ustedes chao muchas gracias un abrazo a todos gracias un abrazo gracias gracias